Bien, hola mis amigos, estoy en un nuevo video con ustedes y en este video te voy a mostrar te traigo aquí una película realmente que es muy curiosa, muy interesante y que encierra un secreto que la verdad que yo cuando la empecé a ver no tenía ni idea pero encierra un secreto muy interesante el número 23 se llama interpretada por este comediante Jim Carrey a mi me sorprendió porque es la primera película que yo veo de Jim Carrey que hace de este estilo de drama, de suspenso y que siempre yo lo he visto en películas como La Máscara como Tonto Retonto y muchas otras más pero siempre cómicas porque es muy buen cómico pero a la vez nunca lo he visto hacer este tipo de películas realmente y la verdad que me gustó mucho pero a la vez lo que encontré en esta película fue lo que me gustó más que lo voy a compartir con ustedes ahora en este momento rápidamente te voy a compartir de qué se trata la película la película trata acerca de que Jim Carrey interpreta a una persona que trabaja de control de animales entonces él anda en las calles ahí viendo el tema de los perros de los animales y los carga en su camión y se los lleva muy bien, de esto se trata pero él tiene su familia, él tiene aquí su hijo y su esposa pero todo comienza con un libro que le regala la esposa a él un libro que compra este libro es una novela es una novela de drama, de suspenso, de crimen porque de eso se trata esta novela esta novela trataba acerca de un policía que tenía que resolver algunos homicidios y algunos de suicidio también entonces en eso se basa toda la novela pero al final mientras se va avanzando la novela de este libro se van encontrando algunos otros detalles que son muy interesantes que en eso se basa justamente eso entonces cuando Jim Carrey empieza a leer esta novela en su casa es como todo, cada vez él quería más y es más, quería seguir leyendo más y más y no quería parar es como una adicción entonces es como a veces nos pasa a nosotros que nos ponemos a leer un libro y no paramos hasta que lo terminamos algo igual se le pasó en esta película de Jim Carrey pero lo interesante de esto es que aparece aquí en esta novela aparece una rubia que le llaman la rubia suicida esta rubia, bueno como lo dije recién, se suicidó la rubia suicidó, se suicidó ¿por qué se suicidó? porque decía que era perseguida por, no sé por acontecimientos, acontecimientos extraños que circulaba alrededor de su vida y es más, en su casa tenía todas las paredes de blanco y tenía todo pintado con letras, signos, números y decían que cada eso eran códigos que significaban algo que eran sucesos que habían sucedido en la vida y otros que iban a suceder y estaba tan traumada con todo esto y se había logrado, había creado en ella una psicosis realmente de todas estas cosas y eso fue lo que la llevó a que se suicidara porque ya no aguantó más porque ya veía los números y letras en todos lados entonces Jim Carrey él siguió leyendo en cuanto a esto y después le interesó mucho saber a ver qué fue la... por qué realmente o qué significaban esos signos esas cosas que la rubia esta había escrito y quería descifrarlo pero te digo, él poquito a poquito empezó a encontrar mucha similitud con él con los casos de la novela por ejemplo, este policía que estaba encargado de investigar estos casos él tenía mucha similitud con Jim Carrey él dice, bueno, aquí hay una similitud conmigo ¿qué onda? ¿qué pasa aquí? ¿por qué? porque él mientras más leía más información tenía y decía esto por ejemplo, el policía de chico quería ser policía y que le gustaba le gustaba algún tipo de revistas leer de superhéroes y de policía entonces Jim Carrey también tenía esos gustos cuando era chico entonces dice, no, pues este se parece mucho a mí y es más, algunos otros gustos que el policía iba hablando ahí en las novelas lo comparaba con Jim Carrey con su vida decía, no, pues este es muy parecido a lo mío también entonces cada vez más se iba asemejando más, más, más a su vida lo que encontraba en la novela por lo tanto él justamente más adelante decide encuentra algunos datos muy interesantes en cuanto a los números o al número 23 a esto que así como se llama la película y acontecimientos importantes que aprende allí por ejemplo él dice él encontró muchas similitudes de eventos pasados de la historia pero en la vida real que sucedieron y que si sumaban algunos números y algunas cuentas así andaban en el número 23 y todo lo encontraba en el número 23 por lo tanto Jim Carrey decidió en la película hablar esto con su hijo y su esposa decirle ¿sabe qué? aquí hay algo extraño en este libro y es más es muy coincidente con las cosas que pasan afuera ¿qué está pasando aquí? él decía y le empezó a poner algunas evidencias y es verdad si coincidían entonces al principio su esposa y su hijo no creían decía está loco pero realmente después se dieron cuenta que sí coincidían muchas cosas entonces él lo que hace fue tanto su obsesión por este libro y por las cosas que decía allí y las cosas que quería investigar Jim Carrey que él empezó a sacar información de ese libro y a hacer números y escribir números en la pared tal cual como lo hacía la rubia suicida sí y a sacar cuentas y todos daban un total un total de 23 o sea el resultado final siempre daban 23 y hay muchos acontecimientos que él iba investigando y todos daban el número 23 entonces esto es algo raro aquí lo que pasa con el número 23 por lo tanto él se va justamente a un hotel en una habitación y allí se pone a rayonear todo la pared y todas estas cosas y la verdad y a sacar números y hacer letras y escribir y toda esta información de todo y así como lo hacía la rubia suicida entonces de esto se trata justamente la película esta hasta el punto se obsesiona tanto Jim Carrey con la novela esta y con lo que decía allí que pone en peligro justamente la vida de su hijo y de su esposa por lo tanto sí o sea llega a este punto pero la película va se dedica o se basa toda la película en esto es algo muy interesante pero realmente lo que a mí me llevó mucho más la atención es justamente las coincidencias con eventos reales eventos que suceden en la vida y que si dan un número 23 y la verdad que yo no lo sabía me puse a investigar un poquito en cuanto a esto y da mucha información lo curioso que es del número 23 todo esto esta información es más pude leer que muchos datos de estos salían en una en una trilogía de novelas llamado Illuminatis sí fueron unas novelas que salieron hace un tiempo y se publicaron muy pocas ya saben que los Illuminatis son una asociación secreta y creen en cosas muy extra entonces muchas cosas del número 23 y se sacó justamente de esto porque allí hablaba de esto pero te voy a mostrar algunos signos del número 23 en la vida real que la verdad que a mí me dejó me dejó boquiabierto porque no sabía que iba a encontrar esto ahí lo comparto contigo ahora primeramente dice que los padres tienen 23 cromosomas tanto la mamá como el papá tienen 23 pares y justamente el número 23 es el que define el sexo del niño ya en los cromosomas tenemos 23 podemos ver el número 23 y fíjate una cosa dice que el hélice del ADN o sea lo que da vuelta el giro completo da cada 23 astros que algo muy interesante ¿no? la verdad que me llamó mucho la atención el sistema circulatorio tarda por ejemplo la sangre 23 segundos en circular alrededor de todo el cuerpo algo que la verdad que yo no lo sabía el eje de la tierra tiene una inclinación de 23.5 grados podemos volver a ver el 23 de nuevo yo no sé por qué no tenía 24, 25, 26 o 22 tenía que tener 23 la verdad que no sé por qué eran 23 los grandes maestros de la orden del templo los templarios fueron arrestados en Francia el 13 de octubre ¿sí? eran primeramente eran 23 y fueron arrestados el 13 de octubre ¿por qué el 13? si sumas el 13 más el 10 del mes de octubre da un total de 23 ¿qué onda? o sea ¿qué tiene que ver el 23 en todos estos casos? pero hay más encontré más por ejemplo esto es algo muy interesante lo de William Shakespeare lo de William Shakespeare dice que él nació el 23 de abril de 1564 y murió el 23 de abril de 1616 si tú sumas por ejemplo la fecha de su muerte por ejemplo el 2 o el 3 que es el día 23 y el 4 del mes de abril más la fecha o el año de muerte 1616 te da un total de 23 un 23 o sea una persona que nació el 23 y murió el 23 que raro la verdad yo no sé si es coincidencia o no pero ya muchas veces es mucha la coincidencia y esto lo que me lleva un poco más la atención también Kurt Coven que era el líder de la banda nirvana él nació en 1967 y murió en 1994 pero fíjate si suman los dígitos de la fecha de muerte de cada uno de muerte y de nacimiento te da un total de 23 es algo muy raro 23 podemos ver de nuevo esto es interesante lo dicen que los calendarios egipcios y sumerios comenzaban el 23 de julio que tiene que ver el 23 aquí es algo muy raro el 23 todo el 23 el 23 es más estas civilizaciones eran tan antiguas y se supone que tenían mucho conocimiento decían los que estudiaban este tema vamos a los mayas creían que el mundo acabaría el 23 de diciembre el 23 de diciembre porque el 23 de diciembre todo el 23 si sumabas 20 más 1 más 2 te da un total de 23 pero porque que tenía que ver el 23 y los mayas también tenían un conocimiento ancestral impresionante o sea algo tiene que ver el 23 en todo esto Julio César fue apuñalado 23 veces cuando fue asesinado 23 veces porque no 24 o 25 es lo que yo siempre digo porque tienen que pararse en el 23 es no John Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 fíjate si suma los dígitos del 22 o sea 2 más 2 y el 1963 o sea el año te da un total de 23 ¿por qué 23? que raro son 230 personas fallecieron en el vuelo 800 de TWA este es un avión que se cayó hace un tiempo atrás se estrelló y fallecieron 230 personas raro el Titanic el Titanic se hundió el 15 de abril de 1912 si sumas los dígitos del 15 más el 4 de abril y 1912 te da un total de 23 otra vez el 23 que raro torres gemelas fíjate que interesante las torres gemelas los atentados del 11 de septiembre de 1901 fue el 11 del 9 o sea de septiembre del 2001 si suma todos los dígitos te da un total de 23 otra vez el 23 que chingado tiene que ver el 23 todo el 23 todo coincide yo no sé si es coincidencia o es su partición o no sé las cosas pero aquí todo te da el 23 y es más podemos seguir haciendo una lista más larga en cuestiones de esto ya la verdad que el 23 23 ya lo estoy viendo por todos lados pero yo seguí investigando el tema este y hay una lista inmensa justamente que todo dan el número 23 por ejemplo si te vas un poquito a la biblia a que no sabes cuál es el salvo el número de salvo más más rezado o más usado es el 23 la verdad que es impresionante que tiene que ver el 23 la verdad que a mí no me no sé si me termina por convencer o no pero las cosas que estoy viendo muchas cosas del 23 y todo dan fechas de sucesos que sucedieron de sucesos importantes podemos decir y todo dan número 23 pero se me prendió la lamparita y quise quise dividir el 2 entre 3 y a que no saben qué número das si yo hago una división de estos dos números fíjense en el número que a mí me da el igual a 666 0,66 a que no saben cuál es qué corresponde este número este número corresponde a el número de la bestia el 666 que tiene que ver este número la verdad que ya me está entrando un miedillo con estos números y las cosas que estoy encontrando así que aquí lo voy a dejar con esto porque ya no quiero seguir haciendo más el vídeo es más realmente estoy terminando de hacer este vídeo y saben qué me dio más miedillo porque mire el reloj mire el número que estaba allí y a que no saben la hora que estoy terminando nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 Gracias por ver el video.